Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Carmencita se fue de viaje Y quizá ni de mí se acuerda Tú mirando por la ventana El asfalto brillando perla Los lindanes que preguntaba No me atraen que me interesan Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema Donde pongo mis sentimientos Esta noche Esta noche hay luna llena Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Oh, 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 oh. Da, 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 da. Oh, 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 oh. Y aunque hoy no está planificando una y otra vez, Y aunque hoy lo estás, me abro mis brazos, yo me quedaré aquí, aquí esperando. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Una y otra vez, a un espejano, y aunque hoy no está, te abro mis brazos, yo me quedaré, aquí esperando. Gracias, muchas gracias.